Música Un grupo de motociclistas que en plena avenida regional conducían a alta velocidad No confiamos, aceleramos, vamos de azote, no importa, nos paramos Y a los traficos nunca les paramos, esa baña de piqué se ve que aquí estamos El más piqué, el mea yo representamos, full al garete, a raquetilla Aquí lo hacemos sin mentes y pilla, la buena para Tabor y los de Barranquilla Colombia todos un combo, la misma pandilla, pa' los de Cali, Bucaramanga Y pa' los que apoyan allá en Costa Rica, fue que el que critica Porque le canto a las motores que a mí me identifican Mientras yo pico la miaos, el oído le pica Porque mis temas en Colombia se pegaron y en todos lados repican Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi combo Pero me fascinan, el cuadro va reanteo que en la oficina Mientras yo lo represento en tarima Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi combo Pero me fascinan, adictos a la adrenalina Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi amor Es unственно a la de TrEuroide, la familia se pierde a la alabanza Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi combo Miedo deJack, canta a la de otro lado Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi compañera Miedo de adrenalina, cuando azoto con mi combo Gracias.